hola amigos estamos en otro vídeo de war robots en esta ocasión estamos en este mapa lunar la primera vez jugando el mapa lunar chicos ya está activo ya les había comentado que el mapa iba a estar hasta que empezara el evento y aquí está cumplido entonces chicos pues la primera vez la primera batalla muy épica este lo que me gustó es que esta batalla estuvo muy padre la verdad este estuvo muy tenso esta batalla ahorita les voy a decir por qué este pues la batalla está muy padre pero amigos hay un gran problema en este juego en estos momentos y no es solamente a mí a mucha gente que cuando hace directo o algo normal así sin hacer directo sin estar grabando ya la cosa a mucha gente la miro muy lagueada este no es solamente de mí de mi celular sino que yo pienso que también hay mucha gente que tiene la que en su celular y por eso a veces están como quietos y después se te aparecen en otro lado se te aparecen cerca de ti y de repente pues ya te bajaron bastante vida pero no se refleja porque la otra persona está muy lagueada entonces es un problema no nada más mío ya miré un viejo de pinceladas donde él tiene mucho lag este mira donde toda la gente está quieta y luego de repente aparece en otro lado o se está moviendo poquito y de repente ya está muy cerca no me di cuenta de este blitz como les dije yo siempre estoy atento pero en ningún momento mire la flechita o de que algún robot estuviera cerca de mí y pues yo creo que esto fue obra de lag también este como yo les digo yo siempre estoy muy muy este atento al menos que sea un escorpión obviamente ahí ya hay razones porque no me doy daría cuenta de que un enemigo está cerca de mí ya que saben que el escorpión aparece de repente atrás de ti pero es ser un robot normal que no se teletransporta y entonces este hay mucha gente que pues tiene lag también estaba viendo un directo del que se llama guillermo que también sube este bueno que hace directo y pues también tenía su sus enemigos que de repente estaban quietos y de repente les aparecía ahí a un lado o el o el robot a veces aparecen que están disparando para otro lado donde piensan que uno está quieto en ese mismo lugar y uno ya está como a su mano izquierda de hecho yo cuando mire el mire este en unos vídeos o creo que yo estaba grabando no recuerdo bien estaba un enemigo disparando hacia hacia enfrente y yo ya estaba a su lado derecho yo creo que pensó no pensó que pensara sino que mi robot estaba como que en un holograma digamos enfrente de él y me estaba disparando y yo ya estaba como a la derecha como les digo entonces hay un lag impresionante para mucha gente yo creo que a veces también es por por el celular que tiene la gente este ya ya no le da mucho para estar jugando a la mejor les entra el juego pero con un lag muy fuerte ahí me comentó un suscriptor que dice que no le entraba en el juego entonces éste como les digo ya poco a poco por los gráficos en la que es más fuerte y pues a algunos ya en su dispositivo éste ya no les va a funcionar el juego también tengo otro juego donde me metí y también tienen mucho lag por los gráficos también ese juego ya lo voy a eliminar ya no lo quiero tener tal vez también por eso me sale mucho gente así oa mí también se me la guía por lo mismo que a lo mejor ya tengo varios no varios juegos sino que juegos que son muy pesados este entonces los voy a voy a eliminar a ese juego porque pues ya no lo juego si algún día me dan ganas de jugarlo otra vez pues lo voy a descargar pero por el momento no quiero que me que me agarre mucho espacio del celular entonces lo voy a eliminar de del celular ya que no lo juega y pues hay otro juego también que es el free fire que ni siquiera los juegos lo iba a jugar nada más por una persona que pues me dijo que si lo jugábamos pero pues a esa persona tampoco ya no le jala el celular ni para el free fire que es un juego que no es para mí no es demasiado pesado como un war robots o como el otro juego que voy a eliminar entonces como ahorita nada más voy a estar dedicando a este juego pues lo voy a eliminar los dos para tener también más espacio y pues chicos el mapa está muy bien o sea si lo extrañaba este yo les había dicho que si le falta un poquito más de color pero ya sabemos que si nos ponemos en una manera que más como podría decir la palabra que ya se me olvidó como si fuera más de verdad esto lo de la luna pues me imagino que en la luna a lo mejor no hay tanto color pero se supone que la luna gana agarra la luz de lo que es supuestamente el sol de lo poco que se refleja porque ya saben que supuestamente está dando vueltas y pues el sol no le da tanto entonces este pues si nos ponemos realista que esa era la palabra que andaba buscando pues a lo mejor si se ve un poquito más así como opaco allá en la luna entonces este pues está bien como quiera pero más que nada pues se extrañaba el mapa para jugar en este mapa como ya les dije también me gustaría que estuviera el mapa llamantado y este porque a mí sí me gusta o sea me gusta la variedad de mapas no es que me guste así que 100% pero pues ya de tanto tiempo que no lo he jugado a ese mapa pues la verdad si se extraña mucho a la mejor ya después de tanto si se fastidia uno pero no sé a mí es muy raro que a mí me ande fastidiando algo es muy difícil de repente si digo ah ya estoy fastidiado de este mapa que no quiero que me salga pero nada más es por un ratito que digo eso y después ya me arrepiento y pues ya pues no me importa si me toca ese mapa pero como les digo es muy raro que diga eso entonces pues me gustaría más que nada probar ese mapa porque pues hay muchas cosas nuevas ya demasiadas cosas nuevas desde que ese mapa ya no está la verdad ojalá y que pronto lo pongan yo creo que es el mapa que más ha durado que no lo han puesto desde eso de remasterizar y todas esas cosas porque el mapa este luna ya estuvo según remasterizado entre comillas y lo volvieron a quitar y ahora ya volvió y que otro mapa no está o sea que otro mapa no está la verdad no recuerdo otro mapa que no 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 esté creo que el único que ha faltado que pongan es el diamantado que yo recuerde no me acuerdo ustedes ahí díganme en los comentarios y cuál mapa es el que más bueno otro mapa que no han puesto pero pues ya han puesto cañón este el siempre estado está el power plant el dead city el sensor creo que así se llama y no me acuerdo cuál otro mapa pero todos los demás está han estado pero el diamantado yo creo que el diamantado que tiene muchos estructuras y todo eso yo creo que por eso batallan más entonces este yo pienso que por eso no lo han puesto pero realmente no no lo sé yo pienso que es el mapa más grande y por eso y tiene más estructuras y por eso no lo han puesto pero díganme ustedes yo sé que hay mucha gente que odia ese mapa que dice no no quiero que lo pongan hay escuchado y bueno ha leído que dicen que no les gusta pero pues la variedad me gusta mucho a mí y nos vemos entonces chicos ya les dije ustedes comentenme si les jala bien el juego si les da o no les da lag pero yo pienso que el 100% a todos les da lag o hay un enemigo que tiene lag y que está en un lado y luego aparece en otro lado o que está disparando hacia enfrente de él y tú estás a su lado derecho porque pues se le laggeó y se le ve diferente este en forma de que piensa que tú estás ahí parado pero realmente tú ya estás en otro lugar entonces ahí comentenme chicos y pues me gustó mucho esta batalla ya vieron que estaba muy como les diré muy difícil la batalla y a mí me gusta que estén difíciles las batallas y que duren entonces nos vemos en el próximo video chicos adiós saludos a todos mis suscriptores